¡Suscríbete! 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 No sé Y se va, se va y se va De aquí la puedo ver avanzar Y yo la sigo, me tomo muy bien Y sigo adelante, nunca volví Ya no me pierdo, voy a caminar Sé bien que esto es mi libertad No pierdas tiempo, no volveré No, no, no Es imparable, no sé a dónde voy No sé qué quiere y yo Es imparable, no sé a dónde voy No sé qué quiere y yo Es imparable, no sé a dónde voy No sé qué quiere y yo Ya me voy, no sé chocarte acá, pero me voy, ¿dónde voy? Veo la marea, ya me voy a llegar y se va de una manera Si vuelve la marea ya no sé si regresa, me quedo a esperar, solo quiero que aparezca Cuando la feertz me want, no sé si regresa, me quedo a esperar, solouçarse Cuando te llevo la marea ya no sé si regresa ¡Suscríbete al canal!